Presencia, muy contentos y agradecidos con el señor, comenzamos esta noche, dice A ver si los añoran con sus papas, dice Desde San Bruno Carcheva Presencia Los convivieron de corazón, mi gente Cuando Cristo vino a mí, toda mi vida transformó Ahora vivo muy feliz, con Cristo mi salvador Con Cristo me gozaré, por toda la eternidad En el cielo cantaré, alabanzas al señor Cuando Cristo vino a mí, toda mi vida transformó Ahora vivo muy feliz, con Cristo mi salvador Con Cristo me gozaré, por toda la eternidad En el cielo cantaré, alabanzas al señor Vida eterna tú tendrás Vida eterna tú tendrás Solo en Cristo la hallarás Vida eterna tú tendrás Vida eterna tú tendrás Vida eterna tú tendrás Solo en Cristo la hallarás Vida eterna tú tendrás Vida eterna tú tendrás Vida eterna tú tendrás Solo en Cristo la hallarás Vida eterna tú tendrás Vida eterna tú tendrás Vida eterna tú tendrás Solo en Cristo la hallarás Es el agente de presencia Saluda de la cámara por favor Sonría Crisoleada Arriba sacapulas Vida eterna tú tendrás Vida eterna tú tendrás Vida eterna tú tendrás Solo en Cristo la hallarás Vida eterna tú tendrás Vida eterna tú tendrás Vida eterna tú tendrás Solo en Cristo la hallarás Buenas noches acá al público Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta noche mi gente Y a su nombre No, 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 no Y a su nombre Voy a dar un grito de júbilo en esta noche